No te desaguante ni pasión Sos una vergüenza para la ciudad No como vos no tenés corazón Al verte le sobra aguanta y pasión Porque yo soy miérdolaga y es con mi razón Siempre yo voy, donde vaya nunca me importó Lo que dicen la gente, lo que dicen los demás Porque yo soy miérdolaga y es con mi razón Siempre yo voy, donde vaya nunca me importó Lo que dicen la gente, lo que dicen los demás No te desaguante ni pasión Sos una vergüenza para la ciudad No como vos no tenés corazón Al verte le sobra aguanta y pasión Porque yo soy miérdolaga y es con mi razón Siempre yo voy, donde vaya nunca me importó Lo que dicen la gente, lo que dicen los demás Porque yo soy miérdolaga y es con mi razón Nadie igual a la rechada de Pertoraga Llorando fue puta por maricón Cantemos, sureños, que la vuelta vamos a dar Tomando cerveza, todos vamos a festejar Cantemos, sureños, que la vuelta vamos a dar Cantemos, sureños, que la vuelta vamos a dar Tomando cerveza, todos vamos a festejar Somos los Pertoraga, ya todos saben Mi pueblo lleva al verte, mi pueblo lleva al verte en su corazón Nadie igual a la lanchada de Pertoraga Llorando fue puta por maricón Cantemos, sureños, que la vuelta vamos a dar Tomando cerveza, todos vamos a festejar Cantemos, sureños, que la vuelta vamos a dar Tomando cerveza, todos vamos a festejar